En los dos videos anteriores vimos cómo usar los modos AB, A Bypass, B Bypass y AB Bypass del Boss Line Selector. En este video vamos a ver el modo A más B Bypass. Este modo nos permite mezclar los bucles A y B. El uso más básico para este modo es usar dos bucles de efectos y combinarlos entre sí. Podemos por ejemplo colocar un chorus en el bucle A y un flanger en el bucle B y mezclar los sonidos con los controles de volumen para cada bucle. Otro uso es conectar una serie de efectos en el bucle A y tu guitarra en el bucle B. De esta forma puedes tener el sonido sin efectos de tu guitarra y combinarlo en paralelo con los efectos del bucle A. Esa configuración también la puedes usar para mantener el sonido distorsionado y puro de tu amplificador. Mezclarlo con los efectos que quieras usar en paralelo. Conectando el send de efectos de tu amplificador al return B y poniendo tus efectos en el return A vas a poder combinar ambos sonidos de igual manera con los controles de volumen y mezclarlos de esa forma. A esto se le llama colocar los efectos en paralelo. Es decir, tenemos la señal pura de nuestro amplificador y una señal modificada que podemos mezclar. Tienes un amigo, dos guitarras, pero solamente tienes un amplificador. Conecta una guitarra al return A, otra al return B y el output del pedal a tu amplificador. Ambos guitarristas pueden tocar al mismo tiempo y mezclar con los controles de volumen para que estén iguales o uno más bajo que otro según como se acomoden. Ojo, cada guitarra debe tener sus efectos antes del line selector, no los pongas después para evitar que se sature la mezcla de ambos. No tienes amigos, pero tienes dos guitarras que suenan muy diferente y quieres combinarlas. Por ejemplo, usas una telecaster con un looper, grabas tu secuencia de acordes, el looper se encarga de repetirlos a través del return A del line selector y en el return B conectas una lespol y empiezas a improvisar un requinto sobre los acordes que ya grabaste. Dos guitarras con un sonido muy diferente tocando juntas. Estás grabando tu disco o tu demo y quieres grabar tu ampli, pero también quieres grabar la señal directa de tu guitarra a la computadora para poder usar después un plugin como amplitud o bias effects. Bueno, conectas tu guitarra al input, el send A lo mandas a tu amplificador que vas a grabar con micrófono, y el send B lo mandas directamente a tu interfase de audio. Al grabar puedes tener la señal del micrófono que está captando el sonido de tu amplificador y la señal directa de tu guitarra que viene directamente del line selector. No quieres la señal directa, mejor quieres capturar el sonido de dos amplificadores distintos. Conectas el send A y el send B a cada amplificador y tienes un sistema doble, por supuesto también puedes usar esa configuración en vivo y usar dos amplificadores diferentes al mismo tiempo. Por último el modo output select, como su nombre lo indica te permite seleccionar tres salidas, send A, send B y el output. El uso de este modo es elegir a dónde quieres mandar la señal de tu guitarra, por ejemplo un ampli de transistores para sonidos limpios y uno de bulbos para sonidos distorsionados y tal vez a una computadora para usar amplitud o bias effects o bias amp. Tú eliges a dónde lo mandas con el simple toque del pedal. Como ves el line selector es un pedal que te ofrece muchas opciones para modificar o rutear el sonido de tu guitarra, la señal de tu guitarra, ya sea en vivo o en el estudio de grabación. Hay otros pedales con los que puedes añadir bucles de efectos pero no he encontrado uno que sea realmente una alternativa completa al line selector. Si tú conoces alguno, colócalo en los comentarios para que podamos conocerlo. Espero que esta información te sirva y si viste alguna forma de usarlo que te parezca interesante pues ya sabes qué puedes lograr con este pedal. Ojalá te diviertas y ojalá hagas excelente música si decides adquirir uno de ellos. Suscríbete, clica la campana, comparte, da like. Nos vemos más adelante. ¡Gracias!